El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad y sus organizaciones, cansados de que no se nos tomara en cuenta de parte de la empresa, los empresarios del transurbano, en poder hacer accesible los buses del transurbano, y porque desde 2009 hemos venido denunciando públicamente que es un transporte inaccesible, poco amigable e inhumano. Los únicos que no han querido dialogar con nosotros son los empresarios, y en virtud de ello nosotros decidimos presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que ya agotamos todas las instancias de diálogo y no logramos, como repito, que el compromiso de los empresarios para las personas en condición de discapacidad, ahora nos vamos a la vía legal. Gracias por ver el video.